Taurus es una de las marcas con más trayectoria de electrodoméstico en el mundo, por eso no me sorprende que la Taurus Maitoas II sea una de las mejores tostadoras pequeñas del mercado. Esta tostadora compacta consta de dos ranuras que tuesta dos rebanadas de pan al mismo tiempo, y a pesar de su tamaño, sus ranuras son bastante anchas, lo que la convierte en una tostadora versátil capaz de tostar hasta bagels o panes artesanales de rebanadas gruesas. Su potencia es clara, es de 850W y ofrece hasta 7 niveles de tostado que tuestan de forma uniforme y con un dorado muy rápido. Junto al centrado automático hacen que la Taurus Maitoas II logre un tostado efectivo. En cuanto a los materiales de construcción, la Taurus es de plástico, para mantener las paredes frías y convertirla en una tostadora liviana, con un acabado en blanco reluciente y con detalles en marrón. Su diseño es minimalista y sus dimensiones son aptas para cualquier cocina, y además puedes combinarlo con cualquier decoración ya que es simple y nada exagerado. Su panel de configuración es básico, fácil de usar e intuitivo. Hay una configuración de descongelar, en caso de que te guste tostar tus panes congelados, hay otra opción de recalentar si es de esos que necesitan recalentar las tostadas frías, y por último un botón de cancelar, cuando quieras detener el proceso de tostado. Por tu seguridad incluye un mango de elevación adicional para evitar que tus dedos se quemen al sacar la rebanada más corta. La bandeja recoge miga también facilita bastante su limpieza, ya que solo necesitarás extraer y vaciarla fuera. El recoge cable en la parte inferior también resulta de utilidad para mantener el orden en tu cocina o en tu armario. La tostadora Taurus My Toast 2 es pequeña y compacta, eso significa que está diseñada para las personas que tienen una cocina limitada, pero buscan una máquina versátil para más que simples tostadas. Si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que la han comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver videos al final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte las próximas ofertas que os vemos trayendo.